Sony encontró la solución para las personas que desean tener una mascota pero no tienen el tiempo o el espacio suficiente para cubrir todas sus necesidades. Aibo es el perro robot con inteligencia artificial que estará disponible en Estados Unidos para la época decembrina. El robot Aibo puede reconocer a su dueño y hasta 100 rostros diferentes como si fuera la memoria real de un perro. Desarrolla su personalidad con base a las interacciones con las personas, lo que le da a cada ejemplar un carácter único en función de sus compañeros humanos. Aibo puede aprender trucos y buscar a sus dueños además de reaccionar cuando escucha elogios o recibe caricias en la cabeza. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com